Vamos a hablar entonces de tres disfrazismos redundantes. Ahora bien, hay también disfrazismos descriptivos. Estos redundantes de alguna manera describen, los describen por redundancia, por repetición de significado. Pero los disfrazismos descriptivos ocurren cuando cada uno de los términos expresa acciones literales de las cosas significadas por la frase, acciones literales. Por ejemplo, Tlaki-Tlamam, esto es disfrazismo descriptivo. Tlaki-Tlamam, a ver, traducción, esas palabras se conocen, todavía se usa una de ellas. Tlaki-Tlaki, ¿te suena? Y Tlamama-Tlaki era, quiere decir el porta, en el sentido activo de portar con una cinta sobre la frente. Y Tlamama, el carga. Sí, pero lo que está diciendo, el carga. No está hablando de un cargador ni de un portador. Está hablando de una función de aquel representado por la frase completa. El gobernante. Así que, Tlaki-Tlamama, el porta, el carga, quiere decir el gobernante. Lo cual, de paso, nos dice que el gobernante, la sociedad principal, que todavía hoy, en la sociedad rural, el que manda, se interpreta y se alude siempre con un término relativo al servicio. Nunca ha privilegios. Los privilegios no estaban asociados con la clase dirigente. En esa medida, muy sana para evitar que los pillos lleguen al poder. Otro disfrazismo de tipo descriptivo. Ustedes se dan cuenta, estaba escribiendo Tlaki. Oye, qué barbaridad, Tlaki. Tengo que ponerme con gola hasta para escribirme en la pantalla. Por favor, esas cosas peladas. Tlaki-Tlamama. Nishkoinikpa. Nishkoinikpa. Este es muy usado en los juegos de Platón. Este es así. Siempre se están mintiendo a los niños contra eso. Por ejemplo, lo traducen. Inish, no se confundan por ese I. Ustedes están viendo que es un artículo. Inishkoinikpa. Conoce las dos raíces. Bueno, esto es una partícula modificadora del lugar. Inish. Ponle el sufismo sustantivo y ya lo tienes. Inish. Enishkoinikpa. ¿Qué es? Encima de algo. Estar frente o encima de alguien se consideraba sinónimo de insultar o ofender. Por lo tanto, ese disfrazismo significa en realidad ofender. Inishkoinikpa. Inishkoinikpa. En el raíz. Ah, mira que interesante, no me he dado cuenta, es la sustantivación de este verbo. Y es ponerse encima de él. Eso está muy bien, buena observación. Les pongo otro disfrazismo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Astillar y romper. Astillar y romper. Sí. Sikueva, astillar. Tlapani, romper, traspasar. Y ese disfrazismo significa nacer. Así que fíjense hasta qué punto puede cambiar. Ojo, cuando les toque traducir, sobre todo, literatura de Nahuatl clásico, astigua. Porque está repleta de estas cosas y la literalidad ahí no dice nada. Sí, por ejemplo, michiuka. Michiuka, sí. Significa donde se pare. Michiuka, o lo mismo. Literal nacer. Mira. Y bueno, ahorita no puedo ubicar muy bien las raíces. Sí, me he quedado pensando. Lo interesante es que no se veía bien decir directamente nacer o parir o cosas así, sino que se usaba siempre una elipse. Literal. Claro, eso no significa que la gente no supiera las palabras. Pero parte de la belleza de Nahuatl clásico consistía en usar ese tipo de cosas. Luego, disfrazismo no es solo un recurso literario opcional. Es para ser la ley. Ya están metidos en contextos. Sí, sí, sí. Era parte de la ley. No era solo para los literatos. Entonces, estamos hablando de disfrazismos descriptivos. Porque describe literalmente lo que está pasando en el proceso. Los disfrazismos descriptivos se refieren a una acción. Describe lo que está pasando. Lo que está haciendo. ¿Ves? Entonces, este se está poniendo sobre, encima, enfrente. Este está cargando. Este está rompiendo algo. Esos son los disfrazismos descriptivos. Se distinguen de los redundantes porque los redundantes no describen una acción. ¿Bien? ¿Qué ejemplo les puse de redundante? Bueno, pueden describir una acción, pero también otra. Por ejemplo, es todo poder incapaz. Para ellos han vencido en este sentido descriptivo hasta obvio, ¿no? Decirlo así, ¿no? Sí, sí. Sí, mira, yo no sé lo que... Yo creo que los gramáticos de Artín O'Haias han hecho este tipo de clasificación. Eso lo hacemos nosotros porque tenemos la necesidad intelectual de nuestra cultura occidental y cristiana de clasificar las cosas. Pero nos ayuda a entender, de alguna manera, ¿no? Pero cuando la gente lo vivía, salía de forma natural. Nosotros también tenemos un montón de caprichos, caprichos lingüísticos, culturales, que ni cuenta nos damos. Porque, por ejemplo, a la sala de baño, con todo le decimos baño, aludiendo solo a una parte de lo que se hace en la sala de baño. ¿Ven? Y no nos damos ni cuenta. Por ejemplo, a lo que contiene el libro decimos hojas, usando una metáfora de un árbol. Y no nos damos ni cuenta de eso. ¿Ven? Así pasaba. Además hay disfrazismo mitomímico. Este es muy parecido al anterior, pero tiene lugar cuando cada uno de los términos guarda alguna relación con la totalidad de la cosa aludida sin ser parte de ella. Es decir, los términos tienen que ver con lo representado en su totalidad, no con cada uno de sus significados, sino con la totalidad, pero no forman parte de esa totalidad. Una duda que yo tenía, Frank, es cuando empecé a checar la plasticidad de los linfos. Sí. No muy de manera así, pero me di cuenta que describió muy diferente al Toshki, que es el nombre de maraconejo. Sí. Y haz cuenta que cuando tú dibujabas, bueno, este tubio representaba como la pura cabeza del conejo ya significaba otra cosa. Ustedes eran pura cabeza del mismo glifo. Bueno, en el caso de los glifos, así pasa también con nosotros, usamos la A sin tener en cuenta que se implica la cabeza de una vaca. Y ya no significaba la cabeza de Toshki. Claro. Así pasa con las escrituras. Las escrituras comienzan siendo muy literales, pero rápidamente evolucionan y cambian. Y es más algo también a tener en cuenta cuando uno lee sobre todo códices. Porque luego hay una tendencia a ser literalista con el grifo que lees, y puedes perderte lo principal. Si te quedas nomás en la piedra legal. Pero esos son básicamente pictográficos, límicos. No, no, no. Esos son mis tecas, que son los que se conocen. Los nahuas eran un poquito más, y los mayas son de plano fonéticos. Y los ornecas es una pena que se ha perdido, pero es muy fonético. Ahora, con esto me refiero a lo siguiente. Es literatura. Y la literatura tiene sus reglas. No se puede interpretar así como así. En el caso de los que tú dices, los pictográficos, tienes que tener en cuenta todo. No te pueden quedar con un pedacito. Y precisamente por ejemplo, Sherlock, siempre trae un ojo desorbitado, pero tiene una causa, ¿no? Claro, tiene que tener en cuenta todo. O sea, no significa tener el ojo desorbitado. No tiene nada que ver con los ojos, el chono. Ni ojos tiene el chono. No tiene el chono. Claro, no tiene el trabio. Entonces, fíjense, volviendo a un disfrazismo metonémico. ¿En qué consisten los disfrazismos metonémicos? ¿Qué? Los términos... ¿Tienen que ver con el chono? Los términos componentes tienen que ver con la cosa aludida, pero no son parte de ella. Les voy a poner un caso del disfrazismo metonémico. Cuéitl, huipili. Cuéitl, huipili. Cuéitl, huipili. claro bueno cuesta es la santa 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 cuesta significa la mujer la mujer la mujer así que ambos elementos están relacionados con el significado total pero no son parte del significado total ¿ves? es por eso la betonemia es una alusión a través de otra cosa que de alguna manera se relaciona aunque así ponga falta es así ya la palabra aquí es el significado de el lijo aquí es el significado de el lijo por ejemplo atl-metlatl atl-metlatl ¿es esta fácil? metlatl agua metlatl agua y metlatl significa la mujer ¿como? significa la mujer porque moler la harina en esa época era algo casi exclusivo de la mujer la concepción del maíz y de hacer tortillas si, había una clara distinción entre el macho lo siembra y la mujer lo procesa en esa sociedad era así no quiero decir que sea machismo o hombre pero simplemente ocurría entonces el biflacismo atl-metlatl le da nombre a la mujer ¿que era cuestión del género? ¿que era cuestión del género? de función social si, un macho también sería su único así este petlatl petlatl? si y y asiento 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 los gobernantes el petate y la silla los gobernantes porque su función como representante es estar ahí en una silla con un petate para representar obviamente así que el petate y la silla quiere decir el poder el gobierno otro ejemplo macuil yo acá sería como los diputados no que nada se sientan y no como una gran diferencia y es que en esa época no aguantaban no aguantaban no aguantaban saben que si el gobernante se pasaba de un kilo ya lo realizaban un kilo que se pasaba no vacas en tronos como ahora no no 600 kilos macuil matlac macuil matlac a ver que significa macuil matlac 5 5 y 10 pero como se decía significaba por algún tiempo 5 y 10 por algún tiempo lo cual lo cual nos da una idea sobre como eran las horas de que salieron como se armaban y se dividían no eran en dos sino en paquetes sencillos este y otra cosa importante de esta expresión nota que le falta algo si los a ver los sufijos absolutivos los sufijos nominales eso se presta en expresiones coloquiales en expresiones coloquiales se pueden eliminar sus sufijos nominales que hacen demasiado dex a la palabra es un caso específico de una voz poder eliminar el sufijo nominal porque lo quieren hay lenguas que no lo quieren entonces no lo pueden eliminar y al eliminar lo he dado coloquial la palabra también funciona para nombres propios o para despectivos entonces si decimos maquillis 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 si te entienden perfectamente maquillis 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 pero piensan ah mira él se cree más refinado que yo le establece una de un traceto coloquial no pero hay un fijo es un ficharan entonces para agilizar le quitas hay otra cosa importante cuando le quitas el sufijo trasladas el acento a ver leen la misma expresión maquillis 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 no